Sintonizando Noche de Lux y o siguiendo nuestras redes sociales podrás lograr una imagen de Lux. Escríbenos a cambiodelux.com. Cuéntanos por qué o para quién quieres un cambio de Lux y te lo haremos realidad. Continuamos con esta entrega de NBL. Una buena apariencia siempre levanta la autoestima de cualquiera y sobre todo si es hecha por un experto. NBL lanzó un concurso en sus redes sociales donde 12 fueron las parejas preseleccionadas. Nuestros seguidores a través de Instagram eligieron a la pareja favorita, premiando a dos y llevándolo al concierto de Pitbull. Con un cambio de imagen, con la creatividad y el estilismo del talentoso Ridin Pantaleón. Aquí se encuentran nuestros ganadores junto a nuestro estilista estrella. Ridin, bienvenido. Bueno, Lux, como bien dijiste, durante toda esta semana tuvimos 12 parejas participando para ganarse un cambio de imagen y boletas para asistir al concierto de Pitbull. Yo ya estoy en los estudios de Wella Professionals esperando con ansias a los ganadores que son Lisbeth y Anthony para arrancar con todo el proceso. Ahora, lo que ellos ni se imaginan, todo lo que les va a pasar, cayeron en mis manos. Bueno, estamos en el estudio de Wella Professionals. No sé si les aclararon a lo que se iban a someter con el trabajo. Desde que pasaron esa puerta, ustedes no tienen ningún derecho, ni voz ni voto. Aquí se hace lo que yo diga, ¿ok? Tenemos un equipo de profesionales que se va a encargar de ejecutar todas mis pautas. Así que cualquier cosa, si le quieren dar a alguien, empiecen por ahí. Habla conmigo. Vamos a armar. Vamos. Te entrego el mando. Yo quiero con ellos, es una chica súper joven y ella dijo, ella dijo que ella es atrevida. Lo que todavía no sabemos de qué hora qué hora es, porque no se lo veo. Yo quiero sacar justamente eso, como que sea súper moderna, algo de tendencia, corto, largo, un fleco, dos flecos. Entonces la ponemos como diagonal, ¿verdad? Entonces logramos estilizar más su cara. Líneas rectas, obviamente, hacen de todo más moderno. Vamos a darle un poco de color, porque él es súper joven, le encanta la moda, entonces yo creo que podemos sacarle mayor provecho. Bueno, ya estamos en Jumbo y la tarea de ahora es elegir el outfit perfecto para el concierto. Bueno, un poco casual y relajado. Esta camisa de cuadro, es como súper juvenil, me encanta el color, este azul en tu tono de piel se va a ver súper bien, o sea que pudiéramos probarlo. Una chaqueta como esta la ponemos con un básico y unos jeans rotos, unos tenis y se ve súper justo. Entonces yo te dejo estas piezas, vete al vestidor, déjame ir a buscar a la prima que ahorita tú sabes que ella me anda cogiendo. Mira muchacha, ¿qué es eso? ¿Al fin? ¿No te gusta? Explícamelo. Bueno, me imagino que te gusta el rosado porque te has vestido de rosado y cogiste un boleguis rosado. Es que me parece bonita. ¿Tú crees? ¿Por qué no? ¿Y esta licra? No sé, lo están usando, es flexible. Camina. Vamos acá. Quisiéramos combinar este chaleco con algo súper colabajo, un neñín roto, te gusta enseñar la pierna, ya lo vi, zapato alto. Me encanta esto. Y este rojo en tu piel se va a ver súper bien. Y así neutralizamos, tenemos los flecos en la degradación. Entonces lo cool de esto es que por ejemplo lo combinamos con el chaleco. Un look súper moderno. Lo que vamos a hacer es trabajar en el Moki, obviamente no tan fuerte, que te haga ver fresca, que conserve la juventud y esa rosanía que tienes. ¿Qué es lo que inventan? ¿Viste? Cuenta. Mira cómo te la estoy entregando. ¿Cómo va esto? Espectacular. Yo le dije a ella que vamos a trabajar en el Moki súper fresco, que se vea joven. Le abrí los ojos utilizando lo que fueron pesteras esposas, que se ven divinas en ella. Mira cómo lo se ve de grande. Tú ves doble, ¿verdad? Sí. Yo estoy segura que sí. Te gusta, está súper divertido. Yo creo que es hora de cambiarte ya. Yo creo que sí. Hay que arrancar. Ya terminó mi labor aquí. Girl, my body don't like you out of my mind. Let it rain over me. Miss Worldwide. I'm rising so high out of my mind. Come on, Ganser. No, let it rain over me. Let it rain over me. Ay, 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 ay. Ay ay ay, let it rain over me Millions a new million, 40's a new vibe, my 40's a new 30's Baby, you a rock star Dale veterana que tu sabe, más de la cuenta, no te haga Teach me baby, a better answer Freak me baby, yes yes, I'm freaky baby Sub thee nut by the min��고 teенко Sub thee nut by the minibi Sub thee nut by the minibi Sub thee nut by the minibi Up in the club and get VIP B to the I-I to the T Yang to the Yang Up in the Spain D to the ride my, my dawg cane Up in the cut Polling it up, up Holding it up Finalmente, lo prometido es deuda Aquí en Noche de Luz Para todos ustedes en la República Dominicana En exclusiva, Armando Pérez Pitbull, bienvenido Bueno, muchas gracias Contentísima porque finalmente se me dio No, no Por fin Como estábamos hablando en lo que dice Willy Chinino Lo que está para ti Nadie te lo quita Nadie te lo quita Estaba el éxito para ti ¿Cómo fue? Estaba el éxito para ti Estaba el éxito para mí No, ¿cómo está el éxito para mí? No, que si estaba puesto el éxito para ti Estaba en tu destino No, no, no El éxito no estaba puesto para mí Yo soy una persona que trabajo muy duro Yo no soy una persona que cree en lo que es el éxito Yo no creo en lo que es estar pegado Con una persona del momento Yo soy una persona que trabaja muy duro Enfocado en lo que viene siendo el futuro Y crear generaciones Para la familia de nosotros Y gracias a Dios que la música me dio la venida Sin embargo eres muy positivo Siempre Y dicen que cuando uno es tan positivo Uno al final atrae lo que uno quiere Lo que uno sueña Bueno hay un dicho que nosotros tenemos en inglés Que dice There's no losing, only learning Uno no pierde, solamente aprendes There's no failure, only opportunity Aquí uno no falla, solamente hay oportunidades Y there's no problems, only solutions So no hay problema, solamente soluciones Y eso viene siendo no solamente mi carrera Pero también mi vida y la vida ¿Qué te dio esa visión de vida? ¿La madurez? ¿El tiempo? Bueno, tenemos otro dicho Que nosotros vivimos por los dichos Pasos cortos, vista larga Hoy me contestas con dicho No con canciones Bueno perfecto Vamos a pagar Pero mi mamá me enseñó a mí un cassette de Anthony Robbins Tony Robbins Que es una persona que habla mucho y motiva a la gente Inspira a la gente De cuando yo era chamaquito en el quinto grado Y eso yo lo escuchaba cuando estaba en el carro con ella Cuando ella podía llevarme para la escuela Y yo como niño yo no quería escuchar eso Yo quería escuchar la música de lo que estaba en ese tiempo Pero me ayudó mucho Y lo único que él siempre hablaba de lo que es La gente que han llegado a tremendos niveles Han tenido éxito en sus carreras Y que no era fácil Y que siempre tenían que Bueno, lidiar y lograr con la palabra No, no creo No es una buena idea No va a pasar Y eso sin embargo lo que le dieron es Más gasolina a su fuego, a su candela Siempre pasa en la carrera mía Bueno, yo lo estoy viviendo ahora mismo No importa cualquier canción que uno sea Tira para allá afuera La disquera te va a decir Oh no, esa canción no es tan grande como esta canción Todavía, todavía te cuestionan eso Con tantos éxitos Cuando tus canciones siempre son número uno Ya he llegado a un nivel donde Si no me dicen no Yo digo, hay algo malo aquí ¿Qué escuchabas cuando chiquito? Cuando tu mamá te ponía a ese señor Que era motivacional Y qué era lo que tú querías escuchar Bueno, yo estaba escuchando de todo Yo estaba escuchando salsa, merengue, bachata Freestyle music Que viene siendo Lisa Lisa, Debbie Deb Stevie B Entonces, booty shaking music Que viene siendo Uncle Luke Two Live Crew Y hip hop Todo lo que me has dicho es americano ¿Te creaste bajo la cultura americana o te creaste como cubano? Sí, en los dos Eso es lo bueno Como no, Celia Cruz Willy Chirino También 440 También A mí, gracias a Dios Me dio a mí La posibilidad de poder Ver tanta música Y no tener miedo De hacer tantas cosas diferentes Hay mucha gente que creen que Y para mí es algo cómico Cuando las personas dicen No, yo no puedo hacer esa canción Porque me va a quitar a mí El crédito mío de la calle Bueno, si tú Si tú es una persona que estás preocupada Por el crédito tuyo de la calle Porque nunca tuviste crédito en la calle ¿Quién te ha dicho que no En algún featuring En alguna colaboración? ¿Ha pasado? Uff Una pila de veces Pero siempre ¿Se lo perdieron ellos? No, no perdieron nada Yo aprendí mucho ¿Te aprendiste? Como dicen que Dios Cierra una puerta para abrir una ventana En la canción Timber Que viene siendo una canción Número uno por todo el mundo Yo le pedí a Rihanna el feature Me dijo que sí Y entonces Última hora me dijo que no Lo hicimos con Kesha Y es el número uno Pero yo te digo Muchas gracias Y uno se mueve Uno no puede estar como Ahora esto se... Como decimos nosotros Se juega la bicicleta No, no, no Para adelante Siempre También en Give Me Everything Que era la primera canción De nosotros Número uno Por todo el mundo Gracias a Dios Gracias al público Siempre El feature iba a ser Shakira Y ella entonces Cae embarazada Que felicidad Es más grande De cualquier canción Pero mira Todavía llegó A los niveles Que llegó Yo nunca Me siento para atrás Y digo Ay mi madre Ahora esto no va No va a trabajar Esto está ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo digo No, no Esto pasó por una razón Ahora para dónde vamos Eso siempre es navegar Cuál es el próximo paso Hay mucha gente Que no saben Y cómo lidiar Con la fama La elegancia Llega a climatizar Tus mejores espacios Air Max presenta Air Max Elegance Un noble y elegante aire Con un innovador diseño Ajuste de iluminación Acorde a la luz ambiental Deflector de aire Con frecuencia única De oscilación Como si estuvieras En el bosque o montaña Air Max Elegance 809-566-8122 Y en Santiago 809-247-3178 Elegante en el bosque o montaña En el bosque o montaña En el bosque o montaña De la luz ambiental En el bosque o montaña En el bosque o montaña